con el acompañamiento del hospital de Yalí en Antioquia, los motocarros del municipio han adoptado medidas para la prevención del virus y también el cuidado de toda la comunidad. En la compañía de la Administración Municipal y del Hospital La Misericordia nos hemos sentido muy acompañados porque nos han venido realizando unas capacitaciones para el COVID-19. Nos han enseñado cómo desinfectar el pasajero, cómo desinfectarnos nosotros mismos y cómo mantener los carros para cumplir con el protocolo de bioseguridad sanitaria. Les desinfectamos con gel o con alcohol las manos, los zapatos, en la ropa por la parte de atrás y cuando ellos nos pagan nosotros inmediatamente guardamos la plata y nos desinfectamos las manos y ya a seguir a ir a llevarlo hasta el punto de destino que ellos vayan. Desde la S. Hospital La Misericordia se viene realizando un trabajo de fortalecimiento técnico con los conductores de la empresa Motocarros SAS del municipio de Yalí donde se les ha hecho educación en normas básicas de autocuidado, limpieza y desinfección del vehículo y de las personas que utilizan el servicio de transporte. También hemos hecho capacitaciones establecidas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Los motocarros estamos comprometidos con la prevención del COVID-19 en general.